Una obra que se sumerge en la Barcelona profunda, donde la droga y la prostitución están a la orden del día, donde la mendicidad y los ancianos que luchan y malviven son parte del paisaje habitual. El escritor Jaume Avives nos muestra la vida de personas que de otra forma nadie conocería, personas que para unos no existen y para otros no importan. Gracias por ver el video.